¿Cómo se fundó este club y este gimnasio? Jessy, estamos aquí en tu gimnasio Boxing House, ¿hace cuánto está funcionando? ¿Con qué fin se fundó este club y este gimnasio? Bueno, como te comentaba, inicialmente nosotros comenzamos como algo comercial. Las cosas se fueron dando poco a poco, las oportunidades fueron llegando y los talentos fueron llegando a nosotros. De pronto viendo el compromiso que tenemos con el deporte, lo que nos alegra ir avanzando día a día, haciendo este trabajo que es tan importante para ellos, muchachos que vienen de barrios que son muy complicados aquí en Barranquilla y este deporte les cambia la vida, entonces ellos vienen siendo el ejemplo para que los que vienen detrás de ellos sigan ese mismo camino y no piensen que el boxeo es algo que hacen únicamente las personas que no tuvieron más nada que hacer, que no pudieron estudiar una carrera profesional porque ellos son una profesión y muy difícil de hecho. Ellos son unos profesionales tanto arriba como debajo del ring. Las oportunidades se han ido dando poco a poco y ellos han sido partícipes de absolutamente todo mi proceso y pues bueno, aquí vamos avanzando y cada día vamos creciendo un poquito más. Bueno, hablemos de los boxeadores que tiene usted, los profesionales y qué planes tiene con ellos a corto plazo. Bueno, a corto plazo inicialmente pues el 29 de abril tenemos una velada boxística, que va a ser un show que hace mucho tiempo Barranquilla no ve, estamos tratando de hacerlo mejor, dar lo mejor a cada uno de los espectadores y a cada uno de los boxeadores, que sientan que en el evento en el que ellos están participando, ellos son el espectáculo, ellos son la estrella principal en cada una de las peleas. Estamos tratando de hacer un boxeo muy parejo, tratar de cambiar todo ese boxeo que vienen haciendo, que vienen destruyendo por toda Colombia todo el camino, que simplemente agarran una persona que nunca en su vida se ha puesto unos guantes de boxeo, hasta arriesgando la vida de los mismos boxeadores y teniendo un problema para sus propios promotores. Nosotros venimos haciendo algo completamente diferente, venimos haciendo un buen trabajo, venimos haciendo algo muy constante. El 29 de abril Alan Baleta, el otro que es actual campeón en peso waiter, 147 libras, va a estar peleando como combate estelar de la noche. Nike Terán, que es actual campeón latino del CMB, número 34 del mundo, va a estar peleando esa noche también. Y Adolfo Camacho, que viene de ganar en Cartagena a un americano. Posterior a eso, el 21 de mayo, tenemos compromisos en Nagoya, en Japón, con Pablo Carrillo, que es actual campeón continental y número 14 del mundo. Vamos a pelear una eliminatoria de título mundial. Y bueno, la preparación aquí sigue y los compromisos siguen. De aquí tenemos agenda ocupada hasta diciembre de este año. Bueno. 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 Bueno.